Muy bien, ahí ha estado Don Horacio Barani preguntándose qué ocurre si se calla el cantor o dando certezas más que preguntas, digo, sobre si se calla el cantor. Y entre otras cosas hay una frase de este tema que me impacta mucho, acaso por nuestro laburo, ¿no? Si se calla el cantor se quedan solo los gorriones, los humildes gorriones de los diarios, ¿no? Rubén Videla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, Fernando, y gracias a la audiencia que seguramente debe estar del otro lado. Hay una sentencia que es dura, si se calla el cantor, calla la vida. Calla la vida directamente, exacto. Sí, sí, es. Serían, digo, me los imagino como las abejas, ¿no? Que si desaparecen, desaparece, se extingue la humanidad, ¿no? Porque de algún modo el cantor nos moviliza, el cantor, el músico en general, digo, ¿no? Nos moviliza, nos genera cosas. El artista en general es... Hace un ecosistema, ¿no? Claro, el artista en general es la voz de la gente, ¿no? A través de las distintas expresiones, ya sea aquel que escribe, aquel que pinta, aquel que puede decir o actuar una poesía, o los que cantamos, tenemos esa facultad, ¿no? Tenemos la posibilidad de expresar lo que por ahí la gente, el pueblo, no puede hacer en su cotidianidad. Y nosotros con nuestro trabajo, porque lo es, lo podemos hacer, ¿no? Está bueno. Rubén, justamente hablando de eso, digo, ¿no? Vos, muchísimos años transitando por este camino de la música y transitando por lo que es esto como medio de vida, como oficio, como profesión. Sí, claro. Yo, bueno, hace casi 40, 30 y pico de años que dirijo coros. Bueno, vos recordás mi etapa de Cantigal, o nuestra etapa de Cantigal. Con los discos de Cantigal. Con los claros, grabamos cinco, así que... Claro, yo tengo uno, tengo puntualmente uno, que lo tengo allí muy a mano, en formato de compact todavía. Sí, sí, sí. A pesar, y me gusta más escucharlo en el formato de compact que en el formato MP3 en la computadora, ¿viste? Sí, sí, sí. Que lo tengo grabado en el estudio del Altillo, de nuestro querido amigo Tito Ledesma, que estuvo hace poquito visitándonos aquí también. Sí, sí, todos los discos fueron grabados allí. Bueno, en aquella época, digamos, no nos alcanzaba todavía. Estuvimos yendo a Cosquín varios años seguidos, pero no era nuestro medio de vida. Cada uno tenía el suyo. Pero bueno, yo mientras tanto compartía eso de Cantigal con la actividad coral, que es mi oficio desde hace más de 30 años, 30 y pico de años, como decía recién. Así que, sí, por suerte, esa elección mía me ha permitido tener mi familia, mi casa, mis cosas a través del arte, a través de la música. Bien, y a ver, en estos 30 y pico de años que llevas transitando este camino, ha habido altos y bajos, obviamente. Sí, claro. Ha habido momentos muy difíciles para el arte en general. Otros que han sido mucho más nutricios, más propicios, digo, ¿no? Sí, sí. Contame un poquito de eso. Mirá, me parece que estamos transitando un momento que se avecina como muy difícil, este momento actual. No recuerdo ni aún allá en el 2001, en donde, fíjate vos, yo justamente en diciembre del 2001, la semana de los cinco presidentes, estaba armando lo que hoy día es el concierto por la paz, el concierto de los coros de venado. El primer concierto por la paz, que justamente se llama así, por aquella situación... Por aquellos días tan duros y violentos. Sí, sí, sí. Llevó a cabo veintitantos días de diciembre del año 2001. No recuerdo si 21 o 23 de diciembre de 2001. Incluso recuerdo que tuve que ir a la comisaría a pedir el correspondiente permiso porque había estado de sitio en aquel momento. Claro, claro. Ni aún en aquellos momentos, yo no trabajé en dictadura como director coral. Sí he hecho música en la dictadura. Yo hago música desde que tengo uso de razón y acabo de cumplir 62 años, así que hace mucho tiempo. Y con los primeros grupos vocales, de hecho, inclusive con uno de ellos cantamos en uno de los Luz, que se hizo en la Plaza San Martín, en el año 83. O sea que estoy hablando de... Sí, 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 hace muchos años. Sí, 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 la prehistoria. Estuve en esos recitales también. La prehistoria. Pero no me tocó trabajar en la música en aquellos años duros, duros en serio. Pero, bueno, sí he trabajado en todos los otros años de la democracia y se me hace que estos años que se... O cómo pinta ahora, se me hace que puede llegar a ser una etapa difícil para el arte. Bueno, perdón la interrupción. Vos recién decías, haciendo alusión a los años de la dictadura, años duros en serio. Sí, claro. Porque, digo, imagino que esto viene de la mano de aquello de las listas negras, el exilio, la proscripción. O la muerte. O la muerte, digo, en lo que tiene que ver puntualmente con el trabajo artístico. Caías en una lista negra, listo, tenías que pensar rápidamente en cambiar de oficio o morirte de hambre, ¿no? Sí, 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 o emigrar. Claro, de todos modos, hoy por hoy la situación no es la misma, como decíamos recién, por ahora al menos, pero también hay una especie de ahorcar desde otro lugar y con otra mirada, ¿no? Sí, por eso decía, se me ocurre que hay como un término que se utiliza frecuentemente ahora, como un minguneo del arte, como que fuera una cosa, como que fuera un privilegio, como que fuera un divertimento, como que fuera un pasatiempo. Y en realidad, además de ser un trabajo, como vos bien lo dijiste hace un momento atrás, el arte refleja un montón de cosas de la sociedad misma, como también decíamos hace un rato, y bueno, quienes estamos en esto, quienes estamos en el arte, no hacemos solamente espectáculo. La cultura no es solamente el espectáculo. El espectáculo es una rama de todo lo que es la... La cultura también es la fiesta de la Pachamama, es un tejido, es una... Son todas las realizaciones del hombre, digamos, como ente espiritual. Exactamente, todo lo que el hombre ha hecho de alrededor suyo, como ser gregario que es, digamos, como persona social que es el hombre en sí, ha ido creando cosas de alrededor suyo, y las cuevas de las manos que encontramos en Cerro Colorado también es cultura y no es arte. Sí, por supuesto, por supuesto, sí, sí, vos sabés que eso hay que diferenciarlo muy bien, y los otros días decíamos, tuve la suerte de estar hablando, creo, no recuerdo bien si era con Marcelo Pérez, no, con Fernando Montivero, hablábamos a través de un Zoom aquí en este programa, en torno a las declaraciones desafortunadas, por cierto, de un ex concejal que, bueno, se van a gloriar, que esto era necesario, los recortes y todo lo demás, y decíamos, bueno, hay un gran error como punto de partida, a confundir arte con cultura con industria del entretenimiento. Son cosas completamente distintas y que, bueno, parecieran estar en la misma bolsa, dentro de algunos inconscientes, por lo menos, ¿no? Sí, claro, digamos que, como para empezar a nivelar, deberíamos acordar estos parámetros. Por ejemplo, entonces, a partir de ahí empezamos a, podemos discutir en los mismos términos, porque si no, estamos hablando de cosas diferentes, y me parece que, bueno, todo lo que se ha estado impulsando a través del famoso DNU, decreto de necesidad de urgencia, y de lo que conlleva luego la ley Omnibus, que directamente ha sido un ataque furibundo contra todo lo que sea la cultura en general, porque atacar el Fondo Nacional de las Artes, cuando digo atacar me refiero a desfinanciarlo, a quitarle su sustento, el Instituto Nacional del Teatro, el de la Música, el del Cine, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, en fin, quitarle el oxígeno a todos esos institutos, que son entes autárquicos, cabe aclararlo y cabe explicarlo muy claramente, porque hace unos días atrás, en diciembre, hicimos una jornada en la Plaza San Martín, artistas varios de Venado Tuerto, y por ahí en los comentarios de los haters en las redes sociales, se les terminó el currito, se les terminó la teta del Estado, entonces vayan a trabajar, agarren la pala, esa la conocimos de memoria, y realmente no es así, porque ninguno de estos institutos toman dineros del Estado Nacional, del Tesoro Nacional, todos tienen sus fuentes de financiación, yo puedo hablar con un poco más de autoridad, por conocimiento de causa, del INAMU, el INAMU se creó por la ley 26.801 en el año 2012. Y se financia a través del ENACOM. Exactamente, de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Se hizo, además, luego de innumerable cantidad de asambleas y de audiencias públicas en todo el país, en cada una de las provincias se iba haciendo una audiencia pública, en donde se explicaban los alcances de la ley, se fueron modificando artículos, hasta que entró al Congreso y se promulgó la ley 26.801, y a partir de esa ley se crea el Instituto Nacional de la Música, que, como vos bien decías, obtiene el 2% del ENACOM. Esa es la fuente de financiamiento. Y con ese 2%, que es un dinero importante, se fomenta la cultura, porque no es que eso... El INAMU tiene 30 empleados. Es toda la estructura burocrática que tiene el INAMU en todo el país, Instituto Nacional de la Música. Pero cuando no se dice, y se dice de otra manera, el INAMU, como una cosa así, da la sensación de ser una infraestructura... Ah, puesto político, ahí va ya. Claro, todos amigos de algún político que están instalados en todo el territorio nacional y que viven como reyes, digamos, a costa de... El presidente del INAMU es elegido de una manera muy federal. Los apoyos, los subsidios que ofrece el INAMU se otorgan en... Hay 6 delegaciones, que son las 6 regiones de nuestro país, NEA, NOA, Cuyo, Centro, Patagonia, que se distribuyen de manera equitativa, ni por cantidad de habitantes, ni por cantidad de territorio, de manera totalmente equitativa. Esas asambleas son absolutamente federales. Yo integro, con una organización a la que pertenezco, integro lo que se denomina el Consejo Coral Nacional, que somos 6 personas, 3 personas de la OFADAC, que es la organización que yo integro, Organización Federal Argentina de Actividades Corales, y 3 personas de la Asociación de Directores de Coros de la República Argentina, más el presidente del INAMU. Esas 7 personas somos el jurado de selección de todos los proyectos que se presentan, que presentan los coros a lo largo y a lo ancho de todo el país, para recibir un subsidio. Este año, perdón, el año pasado, 2023, se entregaron, yo no recuerdo si 70 o 90 subsidios, subsidios importantes para grabaciones, para cambio de instrumentos, para giras, para cambio de uniformes, para viajes, proyecto que presenta un coro, lo fundamenta, y luego lo rinde, que eso es muy importante. O sea, no es que yo te doy a vos... Porque sí, a la buena de Dios, como se dice. ¿En qué lo gastaste? Si efectivamente se rinde de acuerdo al proyecto que presentaste, grabación de un disco, bueno, las boletas del estudio de grabación, las boletas de la replicadora de discos, etcétera, etcétera, entonces a partir de eso se rinde el subsidio. Que es una buena forma del control también, impositivo, de cada una de las otras actividades adjuntas. Porque la Auditoría General de la Nación sí puede intervenir en estos entes autárquicos, por más que no sean entes gubernamentales, sino que son entes autárquicos, reitero, la Auditoría General de la Nación sí puede intervenir para controlar el funcionamiento de estos entes. Yo me bancaría que alguien dijera, un presidente o cualquier legislador dijera, vamos a revisar el funcionamiento de estos entes. Correcto, correcto, revisemos, revisemos, veamos. Claro, porque revisar a mí me da la idea de que aquello que está bien no se toca, continúa y aquello que está mal se mejora. Totalmente. A mí me da, cuando yo escucho la palabra control, me encanta porque digo, bueno, listo, vamos a auditar tal cosa, bueno. Si uno no tiene el culo sucio, no tiene por qué aceptarse el control. Exactamente, a mí me viene y me dice, qué sé yo, se va a sentar el jefe Sergio, ahí te va a escuchar todo el programa. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido, vení, y charlemos juntos incluso, porque de ahí es donde salen mejores ideas, quiero decir, incluso. Siempre todo es perfectible, por otra parte. Absolutamente. Y por otra parte, por ahí puede llegar a ocurrir que se le quiera dar un perfil diferente, lo cual también es aceptable. Sí, por supuesto. Absolutamente aceptable. Pero de hecho, el hecho de decir, no, esto no funciona más. Porque sí, porque sí. Incluso por necesidad y urgencia. Porque si dijéramos que deje de funcionar el INAMU, que deje de funcionar el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, todas las instituciones que dijimos, la CONAVIP, con esos fondos, permitieran que, por poner un ejemplo, los jubilados, mi papá y mi mamá jubilados, van a cobrar un dinero mejor. Pero no, porque ese dinero no va ahí. No viene de ANSES. No va ahí. Claro, por ejemplo, para decir algo. Exactamente. Ni del Ministerio de Salud, para decir, va a impactar en el sistema de salud, que recién hablábamos con la doctora María Beck, se va a ver afectado por todo este cambio de paradigma. Bueno, sin embargo, hay en este momento gente que también está diciendo, bueno, pero dieron marcha atrás con eso, en definitiva, no le van a quitar los fondos al INAMU y todo lo demás. Y yo pensaba en esto, en que, por ejemplo, si es cierto, habría un intento allí, o por lo menos habría una puerta, de negociación, ¿de qué se quejan ahora? Pero al mismo tiempo, hay una facultad que se le da al Ejecutivo. El Legislativo le da al Ejecutivo la posibilidad de incursionar en el territorio de la legislación. Con lo cual, no estamos modificando nada, en realidad. Porque, digo, a ver, no lo hago por decreto de necesidad y urgencia, pero lo puedo sacar como ley. Si la firmo yo mismo, se me arroga ese poder durante un año, con la posibilidad de que sean dos. Exacto, ¿no? Sí, 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 realmente. O sea, en este caso, lo procedimental es muy importante. O sea, yo creo que cualquier tipo de modificación, como decíamos recién, hubiera sido bien recibida por toda la comunidad si se sometía a los mecanismos de la democracia, digamos. Bueno, pero, a ver, el argumento en ese caso es, y lo he leído también hasta el cansancio, los mecanismos democráticos ya funcionaron en el momento de la elección. No, no, pero cuando alguien elige a un presidente, no elige a un monarca. Está eligiendo a un presidente que va a... Hay una ley suprema, que es la Constitución Nacional, que establece división de poderes, entre otras cosas. Y, bueno, ese presidente debe adecuarse a esas reglas. Si no, tenemos que retroceder a siglos anteriores. A épocas pretéritas, exactamente. No, no, me parece que no se trata de eso. No, pero hay una mirada como de rayo que descendió, que iluminó a alguien y dijo, sos el iluminado, ve y salva a este rebaño de ovejas descarriadas. Lo cual también es un poco preocupante, digamos. O sea, a mí me hace pensar algunas cosas también, digamos. Quien puede llegar a creerse un enviado del más allá, también quizás a lo mejor deba transitar otros caminos. Claro, históricamente ningún movimiento mesiánico ha sido beneficioso para ninguna sociedad a lo largo de la historia de la humanidad. No, no, no. Entonces, vuelvo al tema que estaba desarrollando. Me parece que lo procedimental es importante. O sea, creo que someter a los poderes del Estado, en este caso el Congreso, modificaciones a las leyes que se quisiere o que se necesitare de acuerdo a un criterio de gobierno, me parece totalmente plausible y aceptable. Y, bueno, forma parte de los mecanismos de la democracia. Pero imponerlo, ya sea por decreto de necesidad o, como en este caso, en medio de una ley en donde se modifican otras 300 leyes, arrogar un poder extraordinario al Ejecutivo, me parece que no está bien. Atenten contra los principios de la República, definitivamente. Exactamente. Volvemos entonces a lo mismo. Un rayo que baja, ilumina y el resto, joderos, hermanos, es el destino que ha tocado. Algo así. Bien. Rubén, bueno, van a movilizar mañana desde el colectivo artístico, ¿no? Sí, este, bueno, ya ahora hablo de manera personal. Sí, sí, por cierto. Porque no estoy en nombre del colectivo, pero, bueno, aquel colectivo que hicimos una primera reunión, asamblea, recital, concierto ahí en la plaza, el 30 de diciembre, luego transitó por tres o cuatro asambleas más en donde se han establecido, en fin, espacios de lucha, espacios de reflexión también. Y, bueno, mañana vamos a acompañar a las centrales obreras, tanto la CGT como la CTA, que han organizado un paro nacional y una marcha. Entonces, todos los organismos que integramos el colectivo de artistas benedenses por necesidad y urgencia, vamos a estar acompañando esa marcha. Desde las 18 y 30 nos vamos a nuclear allí en Alem y Sarmiento, y de allí marcharemos hasta Plaza San Martín para, bueno, allí habrá algunos oradores que van a cerrar, se cantará el himno y habrá algunos oradores que van a cerrar el acto, como una manera de, bueno, en fin, de expresarnos ante la sociedad entera. Sabemos que Venado Tuerto ha sido apoyado en el presidente actual. Sí, 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 ampliamente. Lo cual es totalmente respetable. Absolutamente respetable. No estamos en contra de eso. No queremos destituir a un presidente bajo ningún punto de vista. Nadie pone en tela de discusión eso en este momento, creo. Es un presidente absolutamente legítimo y elegido democráticamente en elecciones válidas por la ciudadanía de todo el país. Tan legítimo como legítimo es el derecho de cualquier ciudadano a manifestarse si no está de acuerdo con eso, ¿no? Y pretérito, porque el derecho a protesta, el derecho a huelga, está consagrado en nuestra Constitución. Lo que pasa es que hay miradas de constituciones distintas. Hay mucha gente que te discute con la Constitución del 53 en la mano, 1853 en la mano, y otra que te discute con la del 94, que es la que está vigente, y la que adhiere a los pactos, como por ejemplo, qué sé yo, no voy a explayarme sobre esto, pero en materia de derechos humanos, adhiere al pacto de San José de Costa Rica y no se discute porque esa Constitución le da una jerarquía superior a sí misma a los pactos a los cuales adhiere. Y entre ellos hay muchos que consideran los derechos del trabajo y todo lo demás. Y ahí es donde entra en juego esto, tomar conciencia de que el artista o el difusor de cultura, el trabajador de la cultura, que es todo, como decíamos hoy, es un laburante, es un laburante como cualquier otro, no es una elite, no es una casta, no es... Es un laburante como lo es un docente, que de hecho muchos son docentes, digo, como es yo, el trabajador de la construcción, nosotros mismos en este mismo momento aquí. Sí, sí, por eso me parece muy importante, o sea, yo creo que si hay algo positivo que puede llegar a surgir de todo este maremágnum que se está produciendo en este momento, es poder conversar y poder discutir y poder debatir sobre estas cuestiones. Sabemos que no todos pueden hacerlo de manera respetuosa, civilizada, si cabe el término. Y me parece que es muy interesante que podamos debatir con argumentos, por supuesto. Claro, lógicamente. No con eslóganes, no con consignas. Claro, no con consignas, porque bueno, que uno las compra hechas, uno entra en cualquiera de las redes sociales y tiene un listado de eslóganes. ¿Recordás? ¿Recordás? Había un cuento de Cortázar, que estoy seguro que lo has leído, muy bonito, del hombre que vendía gritos, ¿no? Un hombre que se dedicaba, le contamos a la audiencia, un hombre que se dedicaba a vender eslóganes, palabras, y lo llama el dictador de turno para comprarle las últimas palabras que iba a decir para configurar un destino, digamos, en la retrospectiva, un destino de grandeza y todo lo demás. Tipo, se los vende, luego las palabras trascienden, lo mandan a apresar, lo matan, pero las palabras que le había vendido sirven de santo y seña para quienes gestaron la revolución, digamos, ¿no? Cortázar en su magistralidad planteaba esto que nos pone de frente a dos cosas, al peso de la palabra, por un lugar, o de las palabras, la entidad de las palabras que uno emite, y por otra parte, también a lo vacío o al contrasentido que pueden llegar a tener en algún momento, justamente por ese peso propio que tienen las palabras, las mismas, digo, ¿no? Cuando vos decís el peso de las palabras, los esloganes. Sí, sí, sí. Cuando vos decís el peso de las palabras, podés decir el peso de la música, el peso de la imagen, el peso del seguido, porque es el lenguaje expresivo que utiliza el artista. Así que me parece fantástico ese recuerdo que te hace. Sí, así que bueno, Rubén, nada, en primer lugar, bueno, saludar a través tuyo a todos los y las músicas de Venado Tuerto, que son muchos, y nada, quedar a disposición, por cierto, porque este colectivo de artistas venadenses, noto que lo ha tomado muy en serio y que está llevando adelante trabajo muy a conciencia, ¿no? Sí, hay una cosa muy linda, nos hemos juntado algunos que ya, bueno, a mí me decían negro antes y ahora ya estoy grisecito, algunos que, como dice el tango, peinamos canas, muchas, y otros jóvenes... Que nos mantenemos con el cabello oscuro, ¿sí, Juan? No, no, otros más jóvenes que vos, inclusive, que tienen su primera, están asomándose a la militancia, lo que es hermoso, digamos, porque yo no tuve un anterior a mí que me pudo transmitir la experiencia de la militancia, porque la generación anterior a la mía es desaparecida. Claro. O tuvo que callarse o tuvo que irse para no morir. Sí, sí, sí. Entonces, yo no tuve ese privilegio de por ahí aprender aquellas cosas de la militancia. Física, intelectual o espiritualmente es una generación desaparecida. Sí, totalmente. Absolutamente. Totalmente. Entonces, es hermoso que por ahí las generaciones actuales le puedan o le podamos transmitir a los más jóvenes lo que significa la militancia, ¿no? La militancia en el más grande de los sentidos. El hecho de voluntariar, de estar en el barrio, Claro, porque la militancia no es político-partidaria como creemos también, ¿no? El que piensa eso es un enano mental. Claro, pero ¿sabes en qué pensaba? ¿sabes en qué pensaba mientras vos decías esto? ¿Cuántos términos confusos que tenemos, no? Estado, creemos que el Estado es una cosa ajena sin entender que nosotros también somos Estado. arte, cultura, entretenimiento es lo mismo. El hecho de... O sea, tenemos un lío realmente con las palabras que no deviene precisamente de la complejidad del idioma, sino de nuestra incapacidad de... Y me hago cargo, ¿eh? De nuestra incapacidad de asumir y de transmitir, me parece. Sí, sí, pero también el hecho de... de... hemos... y tampoco me hago cargo, pero hemos consumido mucha información, mucha carne podrida, como se dice en el lenguaje periodístico, y ha... se ha formateado toda una generación a partir de esa... Sí, sí, de ese consumo. Absolutamente. Militar es estar en la asociación vecinal, es estar en una asociación civil que hace, qué sé yo, ayuda social, en la biblioteca, en el club del barrio, eso es militar. En una burda. Totalmente. Y que te interese que tu plaza, la que está frente a tu casa, tenga los bancos pintados y vos te ocupes con un grupo de vecinos de pintar los bancos o de conseguir el dinero para pintar los bancos, eso es militar. También está la militancia partidaria, por supuesto, y es absolutamente legítima, quien la practica, pero yo estoy hablando de la otra militancia que es la que estamos ahora poniendo en práctica con este grupo, con este colectivo de artistas de todos los géneros, del teatro, de la música, de la pintura, del cine, bueno, inclusive de las variedades como son las acrobacias o todos esos artes contemporáneos que de alguna manera también configuran la expresión del pueblo. Sí, claro, absolutamente, por eso están allí y por eso se hacen cada vez más visibles también. Rubén, te agradezco infinitamente la gentileza de habernos venido a visitar. Me encantaría seguir charlando con vos, pero no me queda ni un minuto más y vos sabés que ya nos pasamos, de hecho, llevamos más de media hora charlando, así que bueno, nada, mil gracias por haber venido. Gracias a vos, gracias a la audiencia. Con nosotros estaba Rubén Videla, rapidito me voy a un corte y enseguida venimos.